A través de una llamada al sistema de emergencias 911, las autoridades fueron alertadas sobre un asesinato ocurrido en horas de la madrugada en la cancha de baloncesto del barrio Jobos en Isabela. Se empieza la investigación y la investigación refleja que el oxiso responde al nombre de Josué Moisés Arocho Sosa, de 23 años, residente de aquí. Este presentaba varios impactos de bala, ocho orificios de bala en diferentes partes del cuerpo. El joven, quien fue ultimado al lado de las gradas de la cancha, tenía expediente criminal. De hecho, el oxiso estuvo en prisión por el delito de apropiación ilegal y había salido a la libre comunidad hace cuatro meses. Se depende también de la investigación de que en horas de la madrugada, a eso de las cuatro de la mañana, están reunidos aquí un grupo de personas y que llega una persona y un individuo sin mediar palabra con un arma de fuego le hace varios disparos. Hasta el momento, las autoridades desconocen la razón del asesinato y las circunstancias en las que ocurrió el crimen. Estamos empezando prácticamente la investigación y pues todavía en las primeras horas estaremos evaluando bien la escena y demás y haciendo entrevistas para conseguir datos y poder continuar con la investigación. En lo que va de año, se han reportado cinco casos de muertes violentas en la región policíaca de Aguadilla, dos asesinatos más que el año pasado. Para Noticias Wole 2 se les informaron Luis Pérez y Maylin Andújar.